Hola, muy buenos, bienvenidos a Sasselandia, aquí Sassel presentando el evento que todavía continúa, la cuarta representante que vamos a ver en el concurso, se trata nada más ni nada menos que de la Bektrex, ya está pues ahí encima de la pasarela, así que sin más voy a dar paso a Sasselina, nuestra experta en moda, modista diseñadora, experta, una maestra en la materia, adelante Sasselina. Sí, sí, tú hazme mucho la pelota porque he estado a punto de no venir con lo que ocurrió la semana pasada, pero como soy una persona que no soy rencorosa y olvido rápido y perdono, pues estoy aquí para hablar de esta chica de la Bektrex, bueno, de aquí poco hay que decir, excepto que parece un radar de un submarino, imagino a los almirantes rusos mirando esto, tomando órdenes de a dónde virar, a dónde atacamos, mi comandante o mi capitán o lo que sea lo que un submarino, ni pensarlo, lo que la gente pasaría ahí dentro, y como le diga tampoco, pero esto parece un objeto integrado en un arma de guerra, de la guerra fría, de la guerra de Corea o de la guerra que sea, no me transmite buen rollo, aunque también parece un objeto de hospital antiguo, puedo oír el pi 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 de si te sigue funcionando el corazón, ahí saldría la rayita en esa pantalla, y tus latidos se verían, o incluso parece de estos aparatos de a ver si tienes un niño o una niña dentro, que se ve cómo está el niño dentro de tu vientre, y aparece en la pantalla. También material médico de estos de radiografías, que con los mandos, pues manejas a un robot cirujano, ¿no? Me imagino hay un cirujano con su bata, con el mando así, controlándolo, dándole a los botones para que haga un pequeño robot ahí, microcirugía, aparezca en la pantalla, ¿no? Una camarita así en blanco y negro y que aparezca cómo estás por dentro. ¿Y qué más me parece esta tele, esta tele extraña? Bueno, sí, que esto que parece un sitio donde operar. También parece, pues, lo más evidente, ¿verdad? Un sonar, por supuesto, un sonar de estos, pues, es que es un sonar, es un sonar, ahí es donde te dice, pues, dónde están los barcos enemigos. Es que es un objeto. Tienes una consola que parece de los 60, ¿no? No parece incluso ni de los 80 ni de los 70. Parece de los 60 directamente. Un material un tanto casi de la NASA, ¿no? También de la NASA podría ser perfectamente. Bueno, pues, NASA, submarinos rusos, material médico de cirujano, todo menos una videoconsola. No, no, es que, es que no lo parece realmente. Es que es una pantalla, encima una pantalla un tanto extraña porque es alargada, así en vertical y no en horizontal. No sé, es que me recuerda a un mundo ajeno a los videojuegos, sinceramente. Pero que no se enfade la chica, ¿eh? Que ya tuve suficiente con la de la semana pasada, ¿eh? No te lo tomes a mal, hija. No te lo tomes a mal, ¿eh? Yo estoy aquí para juzgar nada más. Bueno, pues, seguro que la Vectrex no se enfada. Una chica muy mona. Y, bueno, la despedimos y despedimos este programa. Hasta la semana que viene, pasalera consolera. Espero que se lo hayan pasado bien. Y ya sabéis, prosigue el concurso. Hasta luego.